Nos encontramos en la zona industrial de la ciudad de Maracaibo, lugar donde se encuentra uno de los llenaderos de gas doméstico, de gas por bombona, tomando en cuenta pues que también se ha convertido esto en una crisis bastante difícil poder cargar de precisamente estos contenedores de gas para poder cocinar. Algunas de las personas incluso nos dicen que tienen dos, tres días acá esperando. Vamos a escuchar parte de las personas que se encuentran acá. 15 bolívares, o sea 15.000 soberanos y afuera cuestan 220.000, o sea la persona que revende la bombona. Yo les voy a decir una cosa, yo por 300.000 no me quedo aquí, no me quedo, si esto es una locura. Y aquí nomás que pasa vuelvo y repito, el que tiene dólares, el que trae la gasolina para el carro del vigilante, tienen que traer 20 litros, piden creo que son 20 o 15 litros de gasolina para llenarte una bombona y no de la grande, no de la grande. Entonces, claro, nosotros estamos desde el lunes, desde el lunes, la mayoría de nosotros estamos desde el lunes. Los portones los tuvimos que tumbar para que nos pudieran atender hoy con una lista. ¿Cómo haces para cocinar entonces si no tienes gas en tu casa? Yo tengo dos niños, uno de tres años y uno de siete. El de tres años ahorita lo tengo con gripe. ¿A raíz de qué? Del humo. Y ahora tengo que salir a pedir palos porque ya ni siquiera palos tengo. Tengo una cocina eléctrica, pero con el problema de la electricidad, como nosotros somos los reyes de los reyes, para que nos falte la luz, ¿a dónde? En estos días le di una sola comida a las 10 de la noche. Desayuno, almuerzo y cena, porque la luz se me fue a las 6 de la mañana y llegó a las 9 de la noche. ¿Y tampoco tienes gas? ¿A dónde? ¿A dónde? Omar Prieto se está llevando el gas del sector, el poquito que había, para una fundidora de planta que tiene por allá por el 12 de octubre, frente a un colegio. Está poniendo un tubo inmenso, cortaron el gas. Entonces... Bueno, muchísimas gracias. Parte de las personas que se encuentran acá, repetimos, en este llenadero de bombonas de gas para cocinar. Y toda esta crisis que también se está generando con la falta de este gas acá en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia. Con esta información devolvemos el paso a los estudios.